Hola, me llamo Lucía y eres mi compañero José Antonio. Ahora vamos a hablar de otro tipo de ecosistema terrestre, que es el bosque atlántico. El clima, hay tres formas, el clima, las vivaces y las plantas. Dentro del clima, la temperatura es muy suave y en el verano no se... Tanto... A ver, el clima, la temperatura es suave tanto en el verano como en el invierno y no hace mucho calor. En los animales predominan los conejos, las ardillas, los porros, la huracca y la lechuza. Las plantas son árboles de hojas caducas como los robles, castaños y hayas. Gracias a la abundante lluvia y a la humedad, la vegetación es densa y variada, que eso significa que hay mucha vegetación.